Buenos días familia, hace un par de días recibí una llamada de un compañero mi, un vitalista, en el cuarto que necesitaba nuestra ayuda y me comentó, dice, hijo me comentaste algo de hacer los faros, los faros y demás, el coche lo miramos y demás, entonces tan mala noticia que me dice el chico, casi tengo una desgracia, porque no veía, la mujer no veía, no veía, viene la carretera y demás, tenía que pasar la ITV y demás, traeme, no te preocupes, digo que te lo haremos encantado. Entonces quiero contaros esta información, esta historia, porque creo que no hay que dejar tanto los coches de lado, los coches son parte de nuestra vida, parte de nuestra casa y sobre todo de nuestra seguridad, entonces yo os voy a mostrar lo que me hemos hecho a este coche, por Valencore, y vamos a ver el faro como lo tenía, de hecho vemos aquí todo amarillo, muy muy desgastado, súper mal desgastado, y ahora os vamos a mostrar como lo vamos a dejar, como en Albato trabajamos, verdad, y aquí tenemos el resultado, se podría mejorar, por supuesto, como todas las cosas, pero creo que parece un poco nuevo, un faro nuevo, y nada, deciros que no lo penséis, la seguridad ante todo es lo más importante, vale, pues claro, lo vienen ahí de Google, lo vienen y tal, lo vienen después, pero por favor, la seguridad ante todo, sobre todo, os voy a enseñar un momento cómo está el cristal, que se lo voy a hacer bajo mi responsabilidad, para que no tenga tampoco ningún problema, creo que no tienen agua en los limpias, y por eso creo que lo lleva así, y aunque llevara agua, podría llegar a rayar con tanta porquería, ¿verdad? Por supuesto, yo lo que voy a hacer va a ser lo siguiente, la limpia, le quitaré primero, levantaré dos limpia para brisa, lo limpiaré todo bien, le limpiaré el limpia para brisa, y ya, la responsabilidad de ellos también, es cambiarlos, no si están mal, o no, las han cambiado, pero en este estado, ahora mismo, este limpia para brisa, rayaría todo, es más, mira, si te puedo hacer así, ¿ves? Todo esto de aquí, lo rayaría todo bien, es un compañero mío de trabajo, es un guitarrista, como ya sabéis mucho, que yo soy bailado de flamenco y demás, y le vamos a brindar nuestra ayuda, y que se vaya lavado con ustedes, para próximas, varias sitios, os mando un saludo de aquí, desde Avenidas, y espero que os sirva de ayuda. ¡Gracias!